Bueno, hoy vamos a ver cómo se llama Luis Manuel, integrante del Marimba Alma Norteña. ¿Cuál es el aniversario del Marimba Alma Norteña del Marimba Alma Norteña? Es de todos, es del pueblo, porque todos los integrantes. Hay gente que la gente, y a mi familia, a mi papá, y a mi mamá. Todos ellos tienen que ir a los coches, a los coches, a los coches, a los coches. Y más, tenemos cinco volúmenes de canela y nuevos volúmenes. Y todos ellos tienen que ir a los coches y eso es gratis. Gracias. Bueno, hoy vamos a ver cómo se llama Edgar Ragustín. Edgar Ragustín, ¿cómo se llama? 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 Gracias a mi compañero, y mil gracias a ellos. A la vez, se ayudó a seguir en Facebook, en páginas de internet. Vamos a ver cómo se llama. Vamos a ver cómo se llama. Desde Santiago Lal, y vamos a ver cómo se llama el otro. Desde Villanueva, en el Brooklyn, en el Brooklyn, en el Brooklyn, en el Brooklyn. Vamos a celebrar y vamos a ver cómo se llama el otro. Aquí tenemos que celebrar nueve años de Grupo Alma Norteña, la familia y los invitados, y nosotros están allí en la casa y se van a poder cerrarlo. De verdad, vamos a salir de Facebook, a la gente, a la gente, a la gente. Y aquí tenemos Facebook. Ahí estamos. Hoy día de la marimba a nivel nacional de Guatemala Así que vamos, les voy a dejar con una melodía Que también el grupo interpreta en esta oportunidad Bueno, hoy se celebra los 9 aniversarios de la marimba alma norteña Pues para también seguir festejando este día especial Vamos con un tema de ellos, Momento Inolvidable se llama Momento Inolvidable 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.